Voy a actualizar rápidamente y fácilmente el Open Orange LRS desde Arduino ya teniendo obviamente instalado el Arduino y los library del OSS OK, entonces vamos a Google y vamos a la wiki de Open Orange LRSNG, vamos a la página, ahora venimos aquí Open LRSNG y venimos acá damos a Tags, entonces yo voy a descargar la 3.8.5 y después de eso venimos a Downloadsit listo, entonces voy a descargar, muy bueno entonces mostrar en carpeta, voy a tener siempre una carpeta, yo la descargamos como 3D, una carpeta para solo versiones de Orange LRS, entonces yo la voy a traer en la carpeta de siempre que ya tengo para ello, yo siempre creo una carpeta, es mejor crear una carpeta para cada versión y se extrae, bueno en la carpeta que lo tengamos yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, entonces supongamos que ya se extrajo y vamos a la carpeta, entonces la extraje aquí, por acá y creé una carpeta y entre esa carpeta le guardé la otra carpeta y a esta le quite la versión y queda así solamente, entramos a la carpeta y vamos a ejecutar, listo, abrimos el Arduino y vamos a la primera pestaña, empezamos por aquí, bajamos un poquito, es aquí, si queremos compilar el transmisor, simplemente les comentamos esto, esto viene, usualmente viene así, siempre viene así, entonces si queremos compilar el transmisor, les comentamos esto, listo, así para si queremos grabar el TVD en el transmisor, si queremos en el receptor, comentamos este y descomentamos esto, listo, ahora digamos que vamos a compilar el transmisor, descomentamos esto y vamos al tipo de plaza que es, en este caso es un tipo 4, entonces viene así, para transmisor el número 4 y para receptor la número 3, les comentamos, ahora, en esta pestaña no hay más, todo lo que hay, es una configuración básica, lo normal es querer usar tantas cosas que tiene, porque son muchas, bueno en esta pestaña tenemos el bimbi, que vamos a, para compilar el poder, primero aparece el poder, siempre es bueno dejarlo en 7, porque preferiblemente, el espacio entrecanal, saltos, y ahora viene de lo más importante, el data rate, bueno lo que la mayoría saben, 4800 para alcance sin telemetría y 9600 mayor alcance con telemetría, entonces les quiero definir el número 1, siempre tienen que estar recomendados para compilar algo, el va a un RAID siempre igual, como viene de fábrica, y aquí está ya la telemetría, cuando aparece esto, significa que está activada, si la queremos desactivar, porque pusimos a 4800, simplemente off, en mayoría, listo, así ya la tendríamos desactivada, pero a 4800 preferiblemente, si la quiero usarla activada, como yo la uso, la dejo así, bueno después de tener esto, lo más básico, aquí ya quedan cosas, más complicadas, como la baliza y todo esas cosas, si no algo complicadas, preferiblemente usar el, la aplicación de Chrome, pero entonces aquí es algo rápido para alguien que está empezando, ahora, nos guiamos a herramientas, programador USB asistente, listo, y usar preferiblemente, pues ya no aparece Arnega328, sino entonces ahora es Arduino 1, pues yo lo he cargado con Arduino 1 y pues ha funcionado bien, y si queremos también tomar el Powerloader, que a veces se corrompe preferiblemente, le damos simplemente aquí y ya lo quema, ya para subir la versión, entramos a archivo, y subir usando programador, le damos aquí, y en esta parte nos aparecería, cargando versión, y bueno, una barra de proceso, y listo, ya termino, casi nunca da problemas a ver, eso sería todo, pues es una guía rápida y no sencilla.